El 16 de noviembre lo fui a ver, entré a la casa, estaba acostado, estaba con una voz muy rara, una voz robótica muy aguda e intermitente, me llamó poderosamente la atención, informé a todas las personas que hablé del estado en el que estaba Diego. Los errores fueron todos, porque Diego se murió y se murió el pobrecito que se estaba hinchando, se hinchaba, se hinchaba, se hinchaba y explotó, explotó el corazón y malísimo por eso está muerto. Doctor Hugo, abandono de persona.